Hola, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidas a la rutina de nuevo. Feliz septiembre, espero que hayáis tenido unas vacaciones maravillosas y que hayáis vuelto con las pilas cargadas como yo. Hoy os traigo un vídeo que podríamos denominar Back to School sobre los esenciales menstruales para la universidad. Yo hablo de la universidad porque es lo que más cercano tengo pero se puede aplicar también a clase, al colegio, instituto e incluso al trabajo. Es aquellos esenciales menstruales para ir a clase tranquilamente sin sorpresas y sobrellevar la menstruación de la mejor manera posible. Empezamos. Os voy a confesar una cosa, yo ya no vi a la universidad hace ya unos añitos pero cuando iba fue justo cuando empecé a descubrir el mundo de la menstruación sostenible. justo cuando estaba acabando es cuando yo probé por primera vez la copa entonces no tenía ni idea, no existían páginas como las de ahora creo que ni existía casi en Instagram. Entonces hoy os quiero contar un poco lo que yo he descubierto para haceros lo más fácil a vosotras si os encontráis en esta situación de tener que ir a clase y tener que lidiar con la menstruación en clase tener que cambiarme en un baño de la escuela o de la universidad. Vamos, lo típico, que la menstruación os acompañe en nuestro día a día y seguramente os toque. Lo primero de todo, ¿qué utilizar para tu menstruación? Yo como sabéis soy fanática de la copa menstrual. Yo esto es lo que utilizo en mi día a día porque para mí es lo más cómodo lo más higiénico y para mí es lo que más dura. Dura hasta 12 horas puesta entonces no dura mucho más que un tampón. Incluso el primer día que sangró más me la tendría que cambiar a las 6-7 horas. Suele coincidir con antes de ir a la universidad y antes de ir a clase entonces me la puedo cambiar o si me la tengo que cambiar allí para mí es bastante fácil porque yo ya tengo mi sistema. A veces puedes manchar un poquito. Yo por ejemplo el primer día a veces tengo alguna manchita en la braguita. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un protege slip de tela. Si no sé si lo voy a necesitar o no, lo que hago es que lo doblo y lo meto en mi bolsita de la copa. Esto es lo que llevo en el bolso. Una bolsita con un protege slip de tela y mi copa puesta. Y ya está. Ahora bien, hay algunas veces que pues porque es al principio y no sé si me va a bajar o no o porque estoy ya terminando y tengo alguna manchita pero no me apetece a lo mejor llevar la copa. Lo que hago es utilizar una braguita para la menstruación. Os enseño aquí el modelo tanga porque para mí es el más cómodo. Yo suelo llevar pantalón y no me gusta que se me marque lo que es la braga. Entonces llevo el tanga. El tanga es absorbente. Yo lo uso para los días de menos menstruación pero sirve igualmente y a mí me aguanta todo el día. Y con esto a mí me basta. Dolor. Como ya hemos hablado muchas veces y hemos hablado en nuestra página de Instagram hemos hablado por aquí una menstruación sana no debería doler pero todas sabemos que hay momentos en los que nos molesta más o sentimos pues sí dolor o incomodidad. ¿Qué puedes hacer o qué puedes llevar? Pues para empezar infusión. Yo bueno te voy a enseñar para que veas esto tiene como 50 siglos ahora los hay mucho más bonitos y más monos pero yo te enseño el más viejo que tengo para que veas que cualquier cosa vale. Entonces lo que hago es que me hago bastante infusión. Bueno, esto ya me he echado un par de vasitos pero me hago como un litro de infusión la meto en mi termo y ya está. Esto no te cuesta nada es súper fácil lo puedes llevar en el bolso. Esta es la infusión calmante de ciclo. Lo que tiene es rohibos, frutos rojos, vainilla, escaramujo, caléndula, hinojo e hibisco que es lo que te va a ayudar a que no se te inflame tanto la zona pélvica a que la sangre fluya mejor también te va a relajar un poco entonces está genial para cuando estamos menstruando. Otra cosa que me gusta utilizar es el rolón es un rolón de aceites esenciales de potions que también podéis encontrar en la tienda y que tiene yang yang y menta esto lo que hace es que te... te ayuda a respirar y a veces cuando estamos menstruando lo que nos pasa es que todo nos abruma o que estamos como muy saturadas y para mí la función que tiene el aceite esencial es ayudarme a respirar. Además tiene una bolita que es como metálica entonces lo puedes meter en la nevera y se queda súper frío y yo lo que hago es echármelo aquí aquí atrás aquí y en las muñecas. ¿Qué otro esencial me llevaría si estoy menstruando y preveo que me tengo que cambiar la copa? Una botella de agua. Estos son 0,6 litros y pues yo la lleno de agua aquí en Madrid se puede ver perfectamente el grifo y es el agua que utilizo. Entonces, ¿por qué es un esencial? ¿Por qué tú lo llevas en tu bolso? Y si vas a un baño en el que no haya lavabo dentro del cubículo del váter pues es un buen sistema porque tú la abres esto ya os enseñaré exactamente cómo hacerlo te sientas en el váter te vacías la copa la vacías en el mismo váter sentada le echas un poquito de agua la limpias y te la vuelves a poner sales, te lavas las manos y listo es súper fácil cómodo y no tardas nada y además así te aseguras siempre que tienes agua limpia y agua corriente y que te puedes cambiar en un momento. Y luego por último un esencial para mí es saber cuándo me va a bajar la menstruación y cómo lo sé pues bueno las mujeres que tienen una menstruación regular saben que más o menos por ejemplo en mi caso a mí se me repite cada 29 días entonces yo tengo una aplicación en el móvil y sé cuándo me va a bajar si no lo que puedes hacer también es apuntarlo en tu agenda marcarte el día o si tienes una menstruación irregular o no sabes muy bien cuándo te va a venir lo que puedes hacer es utilizar un diagrama menstrual para las que no conocéis el diagrama menstrual es simplemente en forma de círculo esto representa tu ciclo y lo que tienes que hacer es dividirlo en tantos días como días dure tu ciclo y cada día vas apuntando un poco tus síntomas cómo te sientes lo que te pasa ese día y así a lo largo de tres ciclos vas a poder ver qué patrones se repiten y vas a poder tener mejor idea de cuándo te va a bajar y hasta aquí los esenciales para una menstruación sostenible en la universidad y nada estad atentas porque dentro de poco os voy a contar cómo me cambiaba yo la copa en la universidad en esos baños de la universidad sí sí así que nada hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!